Con el alma y el corazón Quiero que escuches esta alegre inspiración Pues te diré con amor que seas feliz, feliz En este día te deseamos ventura Y tener siempre la dicha de estar siempre junto a ti Con el alma y el corazón te canto yo Con el alma y el corazón te canto yo Quiero que escuches esta alegre inspiración Pues te diré con amor que seas feliz, feliz En este día te deseamos ventura Y tener siempre la dicha de estar siempre junto a ti Juntito a ti Juntito a ti Juntito a ti Juntito a ti Quiero que escuches esta alegre inspiración Pues te diré con amor que seas feliz, muy feliz Juntito a ti 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 Yo te canto con el alma El alma y el corazón Juntito a ti 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 Juntito a ti